República Independiente, estamos hoy día aquí en el Club Internacional donde se ha llevado a cabo la premiación del Campeonato Master de Bochas. Tenemos muchísimos deportistas de más de 60 años que hoy están demostrando que para el deporte no hay edad. República Independiente, estamos aquí con el señor Obdulio Rivera, él es vocal de la disciplina de bochas en el Club Internacional. Hoy día han concluido un Campeonato de Masters de jugadores de más de 60 años. Para empezar, para quienes no estamos de repente muy familiarizados con las bochas, ¿de qué se trata exactamente el juego? Este juego se trata de una pista, de una cancha de 24x4 de ancho, naturalmente que ahora son sintéticas, antes eran de tierra con melaza. Este deporte se practica en individual, que es mano a mano, parejas, 2 a 2 y tríos que son 3 contra 3. Es una bolita, una esfera redonda que aproximadamente es 1.5 milímetros que se rodea en el piso y otras esferas de 105 que son más grandes. Entonces, se trata de acercar la grande hacia la chiquita. Es un juego de mucha precisión. Precisión y puntería. Ahora sí, me dejan un poquito más de tiempo yo le puedo decir lo siguiente, ¿no? Cuando un adversario pone una bocha de un color diferente, porque se juega con bochas diferentes, cerca al balín y ya no se puede pues arrimar o acostar por el piso allá, entonces viene la jugada de la bochada. Es por el aire, se tira por el aire la bocha y tiene que darle precisión. Hay un reglamento para este juego, como hay un reglamento para el fútbol, para el básquet, hay un reglamento. La verdad que el deporte que practicamos nosotros los bochófilos se practica a nivel nacional. Le puedo mencionar un montón de ciudades, pero la capital del Perú es la ciudad donde tienen mucho más jugadores que nosotros y mejores jugadores y que han representado en mundiales inclusive. Y si tuviéramos que hablar un poco del nivel que ostenta en ese momento los deportistas del club internacional, ¿más o menos cómo estamos? Bueno, nosotros hemos llegado a obtener títulos subamericanos a nivel de juvenil con la intervención del doctor Antonio Cáceres Arrieta, tenía 15 años y participó. Hemos obtenido también campeonato nacional a nivel nacional en la modalidad de parejas, jugaba también el doctor Antonio Cáceres y el que habla. Y la trayectoria anterior, bueno yo no la recuerdo porque por mi edad ha habido este deporte ya un montón de años, han habido otros títulos que en este momento no podría mencionarlos. A lo largo del año, ¿cuáles son los demás campeonatos que se vienen? Es decir, ¿cuál es la actividad bochera en el club para toda la gente que va a empezar seguramente a seguirlos más y todos los deportistas fanáticos de las bochas? En el mes de septiembre, entre 26, 27 y 28 y 29, vamos a hacer un campeonato a nivel de Sudamérica. Vamos a invitar a Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Vamos a invitar a cinco equipos, los mejores de la capital de Perú y naturalmente también nuestra representación va a estar en este campeonato. Sería el segundo campeonato que organiza el club internacional a ese nivel. Hay una cosa que nos llama muchísimo la atención, que es la poquísima presencia de mujeres, es un deporte muy masculino me parece, o que tiene más fanáticos en los hombres, o hay mujeres también que juegan bochas. No, no es así, lo que pasa es que en el departamento de Arequipa, en el club internacional, la mujer no está muy compenetrada con este deporte, pero sin embargo el Perú ha obtenido a nivel de Sudamérica campeonatos nacionales y hay jugadoras que han salido de Lima y de otros departamentos que practican este deporte. Y por supuesto el presidente del club internacional Alberto Talaver está aquí presente para comentarnos acerca de esta premiación tan importante hoy día en una disciplina con mucha tradición en el club. Bueno, la verdad que muy contento por la presencia de más de 80 deportistas. Este ha sido el segundo campeonato máster mayores de 60 años. Como reitero, un éxito total. Bienvenidos a todos los amigos visitantes. Han venido de diferentes clubes de Lima, Bellavista, ha venido el club Real Club, El Bosque, Grau de Piura, Magdalena, el club internacional categoría A, categoría B. Toda una gran familia y lo que lo reitero es que bonito es ver cuando participan en un deporte personas mayores, pero que los hermana una disciplina. En este caso, como lo dije anteriormente, han sido 80, esperamos ellos mediante que para una próxima oportunidad sea el doble de participantes. Muy interesante lo que mencionas en vista de que cuando a veces se habla de deporte, se incentiva mucho el deporte en la juventud, pero las personas de la tercera edad o ya pasando los 60 años probablemente no han tenido ese empuje, ¿no? En cierto momento y ahora en este momento con las bochas ustedes lo están demostrando. Claro, como te digo, se ha hecho como una cofradía, un grupo de amigos que participan en este deporte, especialmente en las bochas. Debemos considerar también nosotros que tenemos el mejor bochódromo de Sudamérica. El año pasado tuvimos acá el campeonato sudamericano máster y fueron los amigos brasileros, y fue el presidente de la Federación de Sudamérica el que indicó que nosotros teníamos el mejor bochódromo de Sudamérica. O sea, un motivo más de sentidos orgullosos como socios del Club Internacional. Excelente Beto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en República Independiente. Miren este dato tan importante y por supuesto la República Independiente debe sentirse orgullosa de tener más cosas aquí en Arequipa que estén bien hechas y además que resaltan a nivel de Sudamérica. Se viene ya el aniversario del Club Internacional, la otra vez nos adelantaste un poquito, pero para los que no escucharon, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la verdad que sí, este 22 de julio ya prácticamente estamos a un mes, es el aniversario del Club Internacional, una fecha verdaderamente muy importante, cumplimos 120 años y la verdad que como se dice, queremos hacer actividades que queden en la pupila y en la historia del Club Internacional, vamos a hacer actividades en todo tipo, de todo tipo, ya que ustedes saben que el Inter es una institución social, deportiva y cultural. Vamos a tener en todos los ámbitos diferentes actividades, lo que va a hacer que realmente resalte mucho estos 120 años. Además, vamos a tener también la presencia de los clubes de Lima, de los principales clubes de Lima que están afiliados a la Asociación Nacional de Clubes del Perú, donde pertenecemos nosotros. Vamos a tener la presencia de los presidentes de 15 clubes del Perú, que nos van a honrar con su visita. Obviamente ellos van a ir acompañados de sus esposas y de altos directivos de los diferentes clubes. Como les digo, va a ser una fiesta muy importante y como lo dije, o sea, en el día central, que va a ser el 20, vamos a tener acá la presencia de la orquesta, el grupo Los Hermanos Yaipen. Caramba, te veremos zapateando. La verdad que sí, yo creo que todos, la idea es que todos nos divirtamos sanamente, como debe ser, y festejando los 120 años del Club Internacional, que queremos ser histórico, para que todo el tiempo los socios recuerden los 120 años del Club Internacional y a esta directiva que siempre trabaja con cariño, respeto y honestidad hacia todos los socios y a la institución. Desde ya, entonces, una felicitación al Club Internacional que cumple 120 años y que es uno de los clubes más importantes, si no el más importante, en la República Independiente.